Hoy me siento feliz Quiero vivir contigo en mí Mi héroe, mi salvador Mi adoración, eres tu señor Tu gozo viene al rescate de mi corazón Tu gozo viene al rescate de mi corazón Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti yo nada soy Porque le has dado sentido a mis días Con tu amor Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti yo nada soy Porque le has dado sentido a mis días Con tu amor Hoy quiero vivir Aprender de ti Darte mi amor Mi héroe, mi salvador Mi adoración, eres tu señor Tu gozo viene al rescate de mi corazón Tu gozo viene al rescate de mi corazón Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti yo nada soy Porque le has dado sentido a mis días Con tu amor Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti yo nada soy Porque le has dado sentido a mis días Con tu amor Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti yo nada soy Porque sin ti yo nada soy Porque le has dado sentido a mis días Porque le has dado sentido a mis días Porque sin ti no puedo vivir Si me lloran la razón